Luego de las múltiples quejas registradas por los usuarios, el equipo de Ecotelevisión se dirigió hasta uno de los centros de abastos más grandes de Ica y logramos conversar con usuarios y comerciantes sobre el incremento de múltiples verduras en la canasta familiar. Ha subido porque lo que estaba a un sol 50, un sol 70, ahora las zanahorias a tres soles, el tomate a tres 50, todo ha subido. Ha subido el precio del pollo, las carnes. El pollo está bajando, lo que ha subido ha subido los huevos. Son las verduras, abarrotes, abarrotes, abarrotes sigue igual. Sigue igual, verduras más roto. Verduras y el huevo, está a 6 soles 20, lo que estaba a 5.80, 5.90. Está subiendo las cosas. Ah, la zanahoria, el limón, antes lo que encontrabas a 2 soles, 3 soles, ahora están 5 soles. La zanahoria depende del tamaño, la encuentras a 5, a 7, dependiendo, tienes que buscarla nomás. Hay ciertos productos que han subido. Lamentablemente sí. La carne, el pollo. Ah, la carne, el pollo ha bajado bastante. La carne, su precio sí lo mantiene. Lo que es la verdura, la cebolla, la papa, eso sí está. Lo que pasa es que el transporte, ese es lo que incrementa el precio de los costos. Porque en sí no es posible, sino es el transporte. Porque no hay para que se transporten las cosas para poder... El flete, digamos, es lo que hace que se convierta, se producen caros. Exactamente, el flete es lo que se hace que se incrementa el costo de las cosas. ¿Se proyecta algún incremento de alguna otra verdura en el transporte de la próxima semana? No, no creo, conforme va... Aparte de eso también, por toda esta pandemia no están produciendo a como era antes, al 100%, ¿no? Si no a la mitad se puede decir, entonces lo poco que trae todo lo abargan y sobrecarga también el precio. Muy exagerado algunos precios, más de las papas, las verduras. ¿Cuánto está la papa? ¿Cuánto le cobraron? Un... dos cincuenta. ¿Dos cincuenta la papa? Lo que es el tomate, zanahoria, son los que más se quejan también. Sí, tomate, zanahoria, un poquito... muy agresivo el precio. Por otro lado, también las frutas, ¿cómo es con las frutas? Un poquito elevado, algunas, algunas frutas. Algunas un poco elevadas, un llamado que les haga las autoridades, a los comerciantes, ¿qué les diría? Más bien que tomen carta en el asunto y muy excesivo, pues ya que intervengan ya... Que vengan ya las autoridades competentes para que puedan dar un precio lo justo, porque no es necesario que venga un padre de familia, compre para toda la semana y lamentablemente el dinero no alcanza el dinero. Más bien ahora que se viene, que la economía está recontra baja y ahora no hay inversiones, ven, se ha paralizado ya casi para dos meses. Precio, solamente el tomate, tres cincuenta. Tres cincuenta. Este incremento, señora, ¿por qué se debería? Es que no hay, no entra productos, no hay transporte, claro. ¿Está escaseando? Está escaseando porque no hay para traer, pues no hay transporte, no entra. Claro, esa es la razón principal por la cual está incrementando, entonces. ¿Se proyecta alguna escasez de algún otro producto para la próxima semana? Un problema que afecta a los bolsillos de las familias y queñas a la hora de abastecerse de productos de primera necesidad. Esperamos que la tarifa de los transportistas baje para evitar futuros incrementos de diversos productos.